Probeso unido. 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 Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Bueno, para todos igual, muy buenas noches. Espero que estén bien. Espero que estén con buena salud y también estén, ¿verdad? No les haya afectado lo que son las lluvias, ¿verdad? Ahorita que está en alerta roja, ¿verdad? El país. Pero bueno, en lo que se incorporan los compañeros, vamos a ir pasando lista con el propósito de cumplir requisito, ¿verdad? Que es que es pasar lista, ¿verdad? Para que ustedes pues igual puedan aprobar lo que es el curso, ¿sí? Así que me permiten, por favor. Bueno, Alex Ademir Rodríguez Martínez. Presente. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Andrea Sofía Castro Ibarra. Presente. Buenas noches. Ok. Ángela Victoria Monterrosa Mora. Ángela Victoria Monterrosa Mora. Ok. Tienen camino. Brandon Hardy Quesada Rivera. Claudia Ibania Salazar. Claudia Ibania Salazar. Claudia Ibania Salazar Argueta. Daisy Marisela Domínguez Orantes. Daisy Marisela Domínguez Orantes. Ok. Edwin Daniel Aldama Ramírez. Sente. Ok. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Ok. Franklin Josué Ortiz Benítez. Presente. Ok. Gabriel Elizabeth Martínez Bojorquez. Presente. Ok. Gracias, compañera. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Buenas noches. Presente. Ok. Geisel Alexandra Meléndez Cardona. Presente. Ok. Hugo Armando Rosales Peraza. Presente. Ok. Y Dalia Margarita López Argueta. Presente. Ok. Jaime Salvador Hueso Elías. Aló, buenas noches. Presente. Buenas noches. José Alexis Rodríguez Hernández. Por aquí. Por aquí, ¿verdad? Ya estamos ahí anotados, compañero. Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Kenia Emperatriz. Ok. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Ok. María Rosibel Hernández Benítez. Buenas noches. Presente. Ok. Melissa Abigail Hernández Sosa. Melissa Abigail Hernández Sosa. Ok. Sara Patricia Barrios Carballo. Sara Patricia. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Y Yarick Samarbella Torres Urbina. Presente. Ok. Excelente. Bueno. Para todos igual, muy buenas noches. Buenas noches. Espero que estén bien. Yo sé que está siendo frío, ¿verdad? Pero igual tenemos un compromiso, ¿verdad? Con mejorar la calidad de vida, mejorar sus ingresos, conocer estas nuevas herramientas digitales. Y recuerden que a veces nosotros necesitamos un empujoncito. Necesitamos conocimiento. Y como les digo, ahora el marketing, dice Kenia Emperatriz, presente, dice. Ok. No se preocupe, compañera. Yo les tomé notas por acá. Entonces, como les menciono, ahora el marketing, la parte de la creación de contenido, ¿verdad? Específicamente las stories o las stories en Instagram, pues están cambiando el mercado, ¿sí? El mercado, vamos a llamarle a ese escenario digital donde hay oferentes, hay clientes, hay personas que están con pistas, ¿verdad? Ahí hay dinero, pero también hay personas, tenemos que cuidarnos, ¿sí? Esto es como andar en la calle, les digo. Tenemos que tomar nuestras precauciones. ¿Precauciones por qué? Porque hay personas siempre malintencionadas y ahí tenemos que ver la seguridad digital. También la seguridad de la información, ¿sí? Bueno, me confirma y voy a comenzar por acá. ¿Qué estuvimos viendo el día de ayer, compañera Yarixa? ¿Sí se recuerda? ¿Qué estuvimos viendo, sí? Hola, hola. ¿Me escucha Yarixa Torres? Sí, 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 lo escucho. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. ¿Qué estuvimos abordando, compañera? Si nos puede hacer ahí una breve síntesis o un recordatorio. Acerca de ayer estuvimos, este, no me recuerdo, no creo que lo estoy confundiendo con otro día, acerca de los links. Ajá, ok. Acerca del contenido estuvimos hablando, ¿sí? El día de ayer estuvimos haciendo o viendo cómo hacemos algo interactivo, ¿sí? En la aplicación. Me recuerdo que les hablaba de eso. Me recuerdo que hicimos una publicación con el propósito, con la intención de tener la praxis, ¿sí? Y recuerden que los temas digitales, yo les puedo enseñar en un manual bonito, bien bonito los colores, pero ustedes tienen que inspirarse, ¿sí? Yo siempre les digo, vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente, y ustedes tienen que, estas clases les tienen que servir como un medio de inspiración, un ejemplo para que usted replique esto y lo haga súper mejor todavía que el maestro o el profesor, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, estamos en la unidad cuatro, donde dice interacción, ¿sí? Interactuar, esa palabra bien bonita, pero es una palabra amplia, de muchos términos, factores, elementos que ustedes pueden mejorar y la tienen que aprender, ¿sí? Entonces, el tema que tenemos, Bea, para la sesión es creación de encuestas y preguntas para recibir retroalimentación. Yo le llamo realimentación. Son dos palabras parecidas, pero es realimentación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de interactuar, de interacción, ¿sí? En los nuevos epicentros de comercio digital, en los nuevos epicentros de comercio en las redes sociales, nosotros, esto se vuelve un proceso de comunicación, ¿sí? Entonces, comunicarnos desde tiempos inmemorables, desde tiempos antiquísimos, nosotros tenemos que llevar o transmitir un mensaje, ¿sí? Comienzo con un fundamento que es de los más importantes, ¿sí? Proceso de la comunicación, ¿sí? Para que ustedes se comuniquen efectivamente, tienen que entender estos fundamentos, ¿verdad? Que les van a aparecer por acá, ¿sí? Estos fundamentos acá, vamos a ver acá, vamos a ver este diagrama, ¿sí? Permítanme, está cargando por acá, ¿sí? Visualizan el diagrama que está visualizándose ahorita, ¿sí? Sí, se visualiza. Ok. Como les reiteraba, ¿verdad? Es importante tener fundamentos, ¿sí? Los fundamentos para ustedes son como un árbol, ¿sí? Son como las raíces del árbol, ¿sí? Si usted no entiende o no tiene resultado, yo siempre digo a los estudiantes, de las mejores ingenierías de este país, de las mejores universidades, les digo, vamos a repasar los fundamentos, ¿sí? Estos que están por acá abajo, ¿sí? Entonces, si usted no tiene fundamentos, yo le puedo enseñar muchas cosas. Les puedo decir, en una empresa, entonces, cuando usted lo contrate a una empresa, ya sea como colaborador, empleado, freelance, o usted funde su propio emprendimiento, negocio, empresa digital, yo les digo, vamos a los fundamentos. Entonces, interactuar, comunicar en internet, en Instagram, es un proceso de comunicación, ¿sí? Entonces, el emisor puedo ser yo, ¿correcto? El receptor puede ser mi cliente. El mensaje es mi historia. Mi canal de comunicación es lo DM o DM, ¿verdad? O la bandeja de entrada, ¿sí? La codificación, yo mando un mensaje codificado y la persona lo entiende o lo descodifica y se hace el proceso de comunicación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo negocios, estamos posicionando, ¿sí? En internet, en Instagram y Story, tenemos que saber eso, ¿sí? Primer fundamento, y anótenlo. Este es un recordatorio, ¿sí? En escuela, en el bachillerato, en la universidad, lo tienen que haber estudiado, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, por acá, permítame, vaya. Entonces, acá, entonces, cuando yo quiero hacer una encuesta, ¿sí? Cuando yo quiero hacer preguntas, ¿sí? Hay un término que se llama, incluso ahora lo estaba repasando, ¿verdad? Porque lo ocupamos nosotros en proyectos. La deuda moral en marketing. Vamos a ver qué dice Google. Entonces, ¿a qué se refiere la deuda moral? ¿Por qué es importante para crear encuestas, para la parte de diseñar una pregunta? Entonces, imagínese que usted, ¿sí? Es un influencer, es un emprendedor, es un consultor, es una persona, una referencia en las redes sociales, ¿sí? Entonces, la deuda moral significa que usted va a ayudar a su comunidad, va a ayudar a sus emprendedores, va a ayudar a sus posibles clientes. Y de tanto que los ayuda a usted, las personas se sienten comprometidas, ¿sí? Y la deuda es eso, ¿sí? Entonces, la deuda usted la va a cobrar un día, ¿sí? De tanto que ayuda una persona a su comunidad digital, a su grupo de WhatsApp, las personas le van a ayudar, ¿sí? ¿Y a qué empresas ocupan eso? Starboard, ¿sí? Lo tiene bien claro, ¿sí? Muchas personas me dicen, ¿para qué, profe, voy a ir a Starboard? Anda un día a quitarte el miedo, porque muchas personas dicen, no, es que el café es muy caro. Es que ellos no venden café, les digo. Ellos te venden una experiencia, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo aplican ellos? Usted se puede ir a sentar con un café de dos dólares, de tres dólares, de cuatro, de cinco. Se va a sentar desde las nueve de la mañana y sale a las ocho de la noche y no lo van a estar molestando. No lo van a estar sacando. Entonces, uno genera o hacemos ese espacio interesante para que nosotros nos sentimos comprometidos, ¿sí? Y eso se llama deuda moral, ¿sí? Comprometidos con esa marca o servicio, porque nos ha dado tanto, tanto conocimiento o nos ha ayudado, que decimos, no, pero yo le voy a comprar y lo voy a referir porque son otro nivel esta gente. Son cosas serias. Es como algunos profesores, no todos, ¿sí? De tanto que le comparten conocimiento y dicen, guau, el profe sabe, ¿sí? No, el profe otro nivel y ustedes lo recomiendan porque le gustó la experiencia, porque le llamó la atención, ¿sí? Pero eso, por un lado, ¿sí? El punto más importante, ¿sí? Que las preguntas, dice Albert Einstein, vamos a ver qué dice Albert Einstein. Einstein. Preguntas incorrectas, vamos a ver. Entonces, hacer preguntas... Permítame ver, frases... Entonces, lo más complicado en un negocio, y se lo digo con conocimiento de causa, no suponiendo, no es una opinión, sino que es una experiencia, un testimonio y un argumento, yo les digo, lo más difícil es que ustedes hagan preguntas, ¿sí? No saben preguntar las personas a nivel corporativo, a nivel de clientes, a nivel de empresa, a nivel de emprendedores. Entonces, las preguntas, ¿qué son? ¿Sí? Entonces, las preguntas son... Pueden ser problemas. Pueden ser necesidades. Pueden ser deseos del mercado, ¿sí? Entonces, pensar creativamente en estructurar esas preguntas no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, por ejemplo, mi cliente, o yo puedo preguntarle a mis clientes, ¿qué es lo que...? O sea, ¿cuál es tu presupuesto? Una pregunta importante. Incluso, yo me recuerdo que en un negocio, un emprendimiento, donde estuve haciendo prácticas y laburando en algún tiempo, hace bastantes años, lo primero que me decía mi jefe, inmediato me decía, Juan, hace preguntas. Entonces, cuando una persona venga y te diga, mire, yo quiero un, o sea, quiero un evento, quiero música, quiero la comida, quiero a Maluma, quiero a Darillán, que, o sea, quieren a todo el mundo, ¿sí? Entonces, yo le decía, él me decía, mira, Juan, lo primero que tenés que hacer vos para que una persona te compre es preguntar y escuchar, ¿sí? Usted tiene que escuchar y preguntar, ¿sí? Entonces, en este argumento, ¿qué quiere decir? Usted tiene que preguntar, ¿sí? Por ejemplo, es como un proceso de atención al cliente en el DM de Instagram, ¿sí? Usted tiene que preguntar, ¿cuál es su presupuesto que tiene para comprar nuestro servicio o nuestro producto? Pero, como le digo, va a depender, ¿sí? Otra pregunta que podrían hacer, ¿para cuándo necesita el producto? ¿Lo quiere a domicilio o quiere que se lo entregue personalmente, ¿sí? Entonces, las preguntas nos ayudan a delimitar contextos, a hacer más rápidas las compras, hacer atención al cliente, nos ayuda también a entender mejor nuestra comunidad. Entonces, esas preguntas, como les digo, por ejemplo, va a depender del negocio en el que estemos, ¿sí? ¿Quién me levanta la mano? Vamos a poner un ejemplo para que ustedes miren la capacidad de un publicista, ¿verdad? Para ayudarles, ¿sí? Levante la mano para poner los ejemplos, por favor, en la siguiente explicación, ¿sí? Ajá, María, Alex, Franklin, Edwin, ¿quién nos puede colaborar? Y Dalia, Margarita, Jaime, Kenia, Andrea, Sofía. Ok, María Rosibel Hernández, cuénteme compañera, active su micrófono, por favor, ¿sí? ¿Es de qué es emprendimiento, verdad? Sí, ¿de qué es emprendimiento? Vamos a hacer como si estamos vendiendo ya en Instagram Story, ¿ok? Bueno, mi emprendimiento, yo aparte, ¿verdad que trabajo, también tengo emprendimiento de que vendo productos? ¿Qué tipo de producto? ¿Perdón? ¿Qué tipo de producto? Vendo lo que son lociones, vendo lo que es maquillaje, vendo también cosas así de cremas hidratantes también de marca. Ok. Este, entonces, bueno, yo lo que haría así en el DM, ¿verdad? En Instagram, es preguntarle, bueno, primero presentarme, ¿verdad? Este, presentarme y decirles un poco, ¿verdad? De qué es lo que ellos necesitan. Lo que necesitan y hablarles del producto o, digamos, qué es lo que desean. Ok. Excelente, vaya. Por ejemplo, ¿de qué área de San Salvador es, compañera? ¿San Salvador, San Salvador? Yo soy de Aguilares, del departamento de San Salvador. Ok. Aguilares, va. Ok. Entonces, lo que la compañera tiene que hacer, ¿verdad? Incluso vamos a ver si conecto el teléfono, pero lo que tiene que hacer la compañera es hacer preguntas, ¿sí? Como les digo, las redes sociales hay dos propósitos, ¿sí? Un propósito es posicionamiento y otro propósito es venta, o sea, venta directa, ¿sí? Entonces, los dos funcionan, ¿sí? Entonces, ¿quiénes ocupan posicionamiento? Los restaurantes, las marcas grandotas, porque, por ejemplo, su canal de adquisición de clientes, eso como les digo, lo aprendí en Estados Unidos, con empresas de otros países, no acá en El Salvador, porque ese conocimiento ni saben que existe todavía. Entonces, si yo quiero vender, ¿sí? Mi canal principal de adquisición de clientes, un canal es un medio donde vienen mis clientes, ¿sí? Ese canal de adquisición de clientes va a venir de referidos, de boca en boca, va a venir de Twitter, de Instagram, de Facebook, de Google, ADS. Hay muchos canales, ¿sí? Pero, el punto es el siguiente, para, si yo quiero crear una pregunta, yo puedo preguntar, si yo vendo lociones, maquillaje, vendo hidratante, entonces, yo tengo que conocer primero a mí, público, a la persona que me compra a mí, ¿sí? Si yo vendo, por ejemplo, las personas, así les digo, lo primero que van a decir, vaya, usted tiene que decirle, ¿qué marcas de lociones te gustan, verdad? La, no sé, no sé marcas de lociones, te gusta, por ejemplo, la, la Haraway, te gusta la, la Black Zoo, te gusta la, entonces, usted tiene que poner las lociones que más se venden, ¿sí? Entonces, ya si vende Essica, si vende Avon, si vende, o sea, hay diferentes marcas, ¿sí? Para los gustos, los colores, pero usted tiene que saber qué es lo que se vende en la ciudad o en el pueblo, ¿sí? Hay personas que les gusta, pues, lociones fuertes, ¿verdad? Fuertísimas, pero hay personas que les gustan lociones suaves, ¿verdad? ¿sí? Hay personas que les gustan los rolones, hay personas que les gustan los chiquitos, ¿verdad? Que creo que valen como tres dólares o dos dólares, hay personas que les gusta el grandote, entonces, eso, usted tiene que saber qué es lo que quiere el público, ¿sí? Y recuerde que las redes sociales es para posicionamiento y para venta directa, entonces, usted puede decirle, bueno, puede hacer un video, ¿sí? Con su celular, ahora es la moda, ¿ok? Puede decir, bueno, por ejemplo, tienes calor y quieres andar, ¿verdad? Tienes calor y, pues, quieres andar, ¿verdad? Aseado, pues, con buena salud y te gusta hacer deporte, pues, tenemos el rolón de tres dólares. En promoción, si compra más de tres, ¿verdad? O sea, llévese uno gratis. Entonces, la gente dice, guau, esa es una gangada, ¿sí? Es como cuando uno va en los buses de San Miguel, vea, mire, le pongo, le doy un lapicero, le pongo un, le pongo una regla, le pongo un borrador y aparte le regalo esto. Entonces, la gente dice, ¿qué? Esto, esto me lo llevo, ¿sí? Entonces, y es marketing, ¿sí? Eso, incluso, ellos saben qué aplicar, se llama Matriz Ensoft. Y han combinado cuatro tipos de productos y yo siempre se los digo, para que una marca, empresa, negocio, proyecto, le compre, usted no, o sea, su propuesta no tiene que ser que nadie sea inigualable, ¿sí? Que solo usted la tiene, ¿sí? Es como cuando a mí me contrata, me dice, profe, me ayuda con, con, con esta actividad, con este problema que tengo, que es que no, no, no vendo. Yo le digo, vale, te voy a la consultoría, la consultoría gratis, el monitoreo gratis y te va a cobrar mi tiempo, ¿sí? La hora, por ejemplo. Y te cuesta tanto. Entonces, hacer los paquetes, hacer esas combinaciones de variables nos da una ventaja de mercado que nos hace sobresalir, ¿sí? Y como les menciono, ¿verdad? Esto no es algo complicado, pero sí lleva su planificación, ¿sí? Ok, me confirma, por favor, voy a dejar de compartir un momento para correr por acá. Voy a correr lo que es el teléfono, permítanme. Ok, entonces, me confirma, por favor, ya se mira, se mira una señorita, un avatar, por ahí, ¿sí? Sí. Ok. Si ustedes visualizan, ¿verdad? Aquí estoy, lo que es, ese es un avatar, ¿verdad? Con inteligencia artificial, ¿verdad? Y eso ya está de moda en otro país, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer preguntas, como les digo, vamos a ver, esta es una marca, ¿verdad? De otro país, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá no están haciendo preguntas, solo lo que están haciendo es un CTA, ¿verdad? Es un call to action, ¿sí? Un call to action me refiero a eso, ¿sí? Y ahí dice, visita este enlace, ¿sí? Pero lo que queremos buscar, quienes están haciendo preguntas, o empresas, organizaciones, influencers, que estén haciendo preguntas en las redes sociales, en esta red social, ¿sí? Vamos a ver si hacen alguna pregunta. No. Entonces, para que una pregunta sea efectiva, por ejemplo, esta es una compañera, ¿verdad? ¿Sí? Si usted visualiza, ¿verdad? Ella fue una estudiante, ¿verdad? Que pasó un curso, ¿verdad? Con nosotros. Y si usted mira, no está haciendo preguntas. Vamos a ver otra marca. Vamos a ver acá. No, no, no tiene pregunta. Vamos a ver otra. Vamos a ver acá. Iniciamos Festival de Belleza. Esa es una publicidad. Normal. Vamos a ver acá. No, esta es informativa, pero tenemos que encontrar, si no, vamos a hacer una, ¿sí? Vamos a ver por acá. ¿Sí? Vamos a ver acá. Acá, ¿sí? Acá, si ustedes visualizan, vea, lo voy a pausar. Entonces, ella es una influencer, asesora de marketing, publicista de Miami, creo que es puertorriqueña, si más no me equivoco. Entonces, ella ahorita está ocupando un GIF y ya lo voy a poner, o sea, lo pausé porque para que vieran ustedes, ¿verdad? La teoría, ¿verdad? Entonces, lo que estamos hablando, ¿cómo lo generan en la práctica? Si usted visualiza, hay un equilibrio visual, hay un argumento, hay un canal de comunicación que ya está activando. Entonces, lo vamos a visualizar, ¿verdad? Tal vez el audio no lo van a escuchar así completamente, pero voy a tratar la manera que visualicen, ¿sí? De camino a otro viaje. Esa es una de tantas cosas que tengo que hacer. Tengo que terminar un mini padernito de algo que quiero regalar a final de año, para que ustedes puedan tener un año, el año que viene. Tengo que seguir escribiendo el libro de ofertas para todos los que vengan a mi evento de negocios en Colombia a final de año. O sea, estoy cómoda súper y luego voy a vivir una experiencia brutal mañana y que vuelvo a uno de mis lugares preferidos, que es México. Sí, yo estaba el martes pasado en México y ahora voy a estar otra vez en esta semana después en México. Mientras tanto, dejen el cajetín ahí. Lo que quieran preguntarme sobre la vida, sobre el dinero, el agradecimiento, la abundancia, negocios, marketing, ventas, lo que tú quieras. Entonces, a mí una de las cosas que más me gusta es esto. Ok, entonces, si ustedes visualizaron ahí, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis rápido, rapidito, ¿verdad? Entonces, lo que hace ella es humanizar la marca, ¿sí? Cuando humanizamos la marca, dice Filipe Kotler, ¿verdad? Humanizar la marca es que yo me siento casi que es mi amiga, ¿sí? Aunque yo no la conozco en persona, ¿sí? Entonces, ella dice, ella es abierta en la comunicación, dice, ah, estoy en Miami, voy a ir a Medellín, voy a ir a Colombia y pues cuéntenme lo que quieran. Entonces, hasta se ríe. Entonces, eso no crea que, o sea, no es un montaje, ella es auténtica, ¿sí? Si ustedes miran, pues tiene la, o sea, tiene un poco el gancho, ¿verdad? En la comunicación y ella está diciendo, pregúnteme lo que quieran, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas, como les digo, o tener esa apertura en las redes sociales, es un proceso, les digo, no es fácil, pero esa es la intención o ese es el propósito que ustedes puedan hacer esas preguntas abiertas a su público, ¿sí? Entonces, usted les puede preguntar, vea, ¿qué marca les gusta de lociones? ¿Qué camisetas? ¿Dónde puedo comprar una camisa? En el centro, por ejemplo, ¿dónde, dónde me recomiendan ir a comer, a comer pupusa, a los planes? Entonces, cuando hacemos ese tipo de preguntas, nosotros hacemos un vínculo emocional, sentimental y activamos un proceso químico energético que en neuromarketing se le conocen como los detonadores o los disparadores de decisiones, emociones, son los mental triggers, los spirit triggers. Y esto, como les digo, hace que usted, pues, se sienta cercano, ¿sí? A la comunidad. Entonces, por ejemplo, yo le puedo mandar ahí un mensaje y ya interactúo con ella, ¿sí? Aunque no me conozca, pero sabe que existe, ¿sí? Entonces, ella lo hace esto, ella lo ocupa para posicionamiento, ¿sí? Y aparte para vender, ¿sí? Por acá alguien escribía, decía, yo puse una vez la cajita para que me preguntaran algo y nadie me preguntó, ¿sí? Hubo Armando Rosales, ¿sí? Entonces, cuando, así como dice el compañero, ¿verdad? Hacer este tipo de comunicación no solo tiene que ver, o sea, hacer la pregunta, no. Por ejemplo, si usted visualiza, ¿verdad? Por ejemplo, si usted visualiza, usted tiene primero que tener un perfil, compañero, ¿sí? Entonces, el perfil, vea, si ustedes visualizan, ¿verdad? Si ustedes visualizan, pues, permítanme, ¿sí? No. Entonces, el perfil tiene que tener una foto real, ¿verdad? Por ejemplo, esta foto real, ¿verdad? La que yo tengo, ¿verdad? Es una foto, ¿verdad? De estudio. Y no le digo que tomen fotos de estudio. Ustedes pueden salir normal, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me dice, el profesor, quiero saber si es verdad lo que habla y lo que dice. Aquí está mi currículum, les digo, ¿sí? Acá están unas conferencias que hice con otro país, en Bogotá, Colombia. Están entrevistas de televisión. Está, por ejemplo, esta Ushima charla. Fue una charla, ¿verdad? Con una empresa de Colombia. Acá están los argumentos que estaba brindando. Aquí estaba cuando hicimos el San Salvador Emprende, ¿verdad? Que esto se hizo con la gerencia de desarrollo local y el departamento y de promoción e inversiones de San Salvador. Y así, ¿sí? Entonces, yo estoy contando mi propia historia, ¿sí? Entonces, es muy probable, compañero, en el caso de la pregunta que me hacían, es muy probable que usted no haya generado el 100% de la confianza o el 90%. Cuando la persona lo escaneó, recuerde que las redes sociales, ¿verdad? No crean que la gente no investiga, ¿sí? Incluso ese concepto se llama como stalkear, algo así se llama. No talco, de stalco. Stalkear es un concepto técnico, ¿sí? Entonces, cuando usted manda un mensaje a la persona, lo primero que va a hacer, ir a su perfil para ver si usted no es, si es una persona real. Por lo menos tiene que tener dos videos, publicaciones, interacciones. Entonces, si ustedes visualizan, vea, yo casi no tengo interacciones, pero, por ejemplo, acá lo ocupo, pues, como les digo, ¿verdad? Como una herramienta de posicionamiento. En mi caso, casi no vendo por Instagram, pero la credibilidad, pues, si usted visualiza, ah, tiene 14 me gustes, ¿quiénes son, verdad? Acaba de aparecer, ¿verdad? Algunas personas, ¿verdad? De otros países, entonces, ese es el detalle. Generar confianza digital, ¿sí? Primer punto, si usted quiere hacer preguntas, por ejemplo, yo voy a hacer una publicación, ¿verdad? De preguntas, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, voy a colocar esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, acá, esta es una flor de loto, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes miran, pueden manipularme los elementos, ¿verdad? ¿Sí? Y en tiempo real, ¿verdad? ¿Sí? Para que miren que es algo, wow, o el profe va a tener una habilidad, no. Todos pueden hacer eso, ¿sí? Entonces, yo tengo que darle un contexto, ¿sí? Si estoy ocupando una imagen, ya sea de un animalito, de una, del parque, de, del volcán, de un paisaje, de un fanzoo, etcétera, yo tengo que saber, eh, hacer una relación de la pregunta con, con la imagen, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo me voy a las cajitas, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Permítame. Si ustedes visualizan, ¿verdad? Miren, estoy en tiempo real, va, transmitiendo, ¿miren? Entonces, si ustedes visualizan, pues me voy acá a las cajitas de arriba y me voy a la sección de preguntas, ¿verdad? Y acá, yo voy a hacer una pregunta, ¿sí? Voy a borrar el contenido, ¿verdad? ¿Sí? Porque recuerden que hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas, ¿verdad? O preguntas más específicas. Nosotros, como publicidad, le llamamos a esa publicidad inductiva, la publicidad detallista con cosas bien concretas al grano. Esto es como cuando hacía, cuando hizo la tesis, a los compañeros que fueron a la universidad, tenía objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? En esa misma línea de acción. Acá yo voy a preguntar, ¿cuál es el propósito para ser feliz en la vida? ¿Sí? Y aquí voy a poner un corazón, ¿sí? Entonces, y acá puedo jugar con la paleta de colores de, esto se le llama en programación como el Deep o el Section o la cajita, ¿sí? Para que no se confundan, es una cajita, ¿sí? Que tiene animación, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Estamos jugando con un fondo un poquito... Vamos a ver si nos pega eso. Mira. Entonces, acá ya se cumple el propósito de la simetría, del equilibrio de los elementos, ¿ok? Entonces, si ustedes miran, lo que quiero que sobresalga más es la flor de loto. Y la pregunta, ¿sí? Entonces, la flor de loto, ¿verdad? Es una flor, ¿verdad? Bastante simbólica en países, ¿verdad? Países allá por occidentales, orientales, ¿sí? Y acá. Entonces, ya con esto, yo lo publico y las personas van a interactuar, ¿verdad? Pero le voy a poner música, ¿sí? Y recuerden que cuando se pone música, para que en su perfil le salga que pueda poner música, usted puede ocupar, o les recomendamos que use una cuenta personal. Para las cuentas corporativas, no hay música, ¿verdad? Para utilizarla. Pero para las cuentas personales, de Instagram, se los va a permitir, ¿ok? Entonces, acá vamos a poner The My Tower. Vamos a ver. Vamos a ver. No me gustó. Vamos a ver una canción. Daniel Javis. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dudas o qué les quiero a veces? Tendrás que decir que sí a aquellos que dudas o qué les quiero de poder hacer. Y acá le doy compartir, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo, recuerden, es... Lo que estamos haciendo es... Creando preguntas abiertas, ¿sí? Que las personas puedan decir no. ¿Cuál es el propósito de la vida, sí? Y estas preguntas nos ayudan a generar confianza digital, empatía, engagement, o generar que conectemos con las personas, ¿sí? Cuando alguien me dice, profe, ¿y usted está vendiendo? No. Yo no estoy vendiendo, le digo. Pero en mis canales de comunicación, la venta viene de referidos. De una empresa, de una universidad, de una conferencia que di. Vienen de muchas formas, ¿sí? Entonces, pero, como les digo, uno tiene que tener una disciplina, un propósito claro, ¿verdad? Si usted se siente feliz, ¿verdad? Haciendo negocios en Internet. Yo me recuerdo que mi primer negocio en Internet fue cuando tenía 15 años. Ya fue hace bastante, ¿verdad? No bastante. Mi primer negocio en Internet. Me recuerdo que todavía existe esa página de En Mundo Anuncio. Me recuerdo que vendía repuestos, vendía cámaras, vendía un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, mi primer negocio fue en esa, no era una red social, pero de ahí vino MySpace, de ahí vino Hi-Fi, vino Facebook. Y, o sea, siempre me recuerdo de esa primera experiencia. Entonces, como les digo, lo más difícil en esto, en hacer Instagram Stories, es comunicar, ¿sí? Comunicarnos no es fácil, pero yo les digo, ustedes tienen que ser vendedores digitales, en pocas palabras. Y si ustedes, como les digo, le apuestan a esto, no es algo del otro mundo, pero ustedes van a hallarles sentido, le van a hallar un ritmo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, las clases que yo brindo son dinámicas, ¿sí? Yo me aburro, les digo, ¿sí? Yo les soy muy sincero. Cuando veo una clase que solo está bla, 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 yo me estoy durmiendo porque no conectan, ¿sí? Incluso los profesores, les digo, para que yo le tenga una gran admiración y un respeto a un profesor tiene que ser mejor que de lo que yo soy, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Ahorita ya me subió la story, ¿verdad? Ahí en Instagram, ¿sí? Vamos a ver, miren, estoy en tiempo real transmitiendo. Uy, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Ya me la subió, ¿verdad? Por acá. Y la idea es así. Ahorita está muteado, ¿verdad? El audio, por cuestiones ahí, ¿verdad? Entonces, y si ustedes visualizan, pues, acá, pues, ya las personas, yo puedo interactuar con mi público, ¿sí? Entonces, muy probable que, yo les digo a las comunidades, cuando usted hace el negocio por internet, las personas que se van a conectar con usted tienen que tener una afinidad, ¿sí? Una afinidad de propósitos, una afinidad mental, una afinidad espiritual, porque usted se conecta a su misma tribu, a su mismo nicho, a su mismo, a las personas que piensan más o menos igual que usted, ¿sí? Entonces, las preguntas, como les digo, pueden ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo sencillo, por lo que voy a dejar de transmitir, permíteme. Entonces, como les reitero, ¿verdad? Hacer negocios es un gran compromiso, propósito, y no a todas las personas les gusta, ¿sí? No les cuesta comunicarse a algunas personas, pero recuerden que si usted no lo puede hacer, contrate a una persona que es su rollo, ¿verdad? Le puede pagar al día, le puede pagar por trabajo realizado, y como les decía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una pregunta, vamos a ver, la voy a redactar por acá, una pregunta para mi comunidad, o para vender, podría ser, ¿verdad? ¿Cuánto de dinero tienes para gastar el fin de semana en PupuSest? Y usted puede dar la opción, ¿verdad? ¿Sí? La opción uno puede ser un dólar, cinco dólares, y esto, como digo, lo transforma a ese GIF, a ese DIP, a ese Section, y, ¿sí? Entonces, estas preguntas, recuerden que estar en las redes sociales, usted se vuelve científico, ¿sí? Porque está descubriendo, está analizando, analizando, formulando hipótesis, validando, y testeando el mercado, ¿sí? Entonces, otra cosa que me gustó, me gustaría enseñarle, ¿verdad? Por acá. Entonces, es lo siguiente, ¿sí? Para que usted haga preguntas, para que usted haga encuestas, para que usted haga análisis, hay algo que se llama la técnica, la técnica de Max D. Acá, estudien eso, ¿sí? Esto es, como decimos, lo más top, para hacer análisis de mercado, preguntas, y, y sí, entonces, la Max D, este sitio, ¿verdad? Incluso se lo voy a mandar, incluso, a usted puede ocupar esto para, por ejemplo, por una encuesta, que hizo un curso, una capacitación, vende un producto, los superes lo ocupan, lo ocupan también, las grandes marcas, esto, como le digo, es conocimiento de agencia, ¿verdad? de agencia de publicidad, personas que, pues, dicen, haber vendido, les digo yo, o sea, hay una gran diferencia, entre, entre, leer un libro, que vivir su propia experiencia, como le digo, estas son, experiencias, que a mí me sirven, este conocimiento, y me da pisto, ¿sí? Yo quiero que ustedes también, le saquen el jugo, ¿verdad? ¿sí? Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Las preguntas, pues, nos ayudan a entender, nuestro público, usted puede poner, en Instagram, ¿verdad? ¿Cuál, o sea, cómo amanecieron, el día de ahora, con frío, arropado, por ejemplo, y tomando, tomando café, un ejemplo. Entonces, usted se vuelve como, un, un, alguien que es humanista, humano con su marca, ¿sí? Humanización, ¿sí? Cuando, ustedes, ustedes, ustedes tienen como un, como un medidor, imagínense, ¿sí? Cuando una persona, no es auténtica, dicen, no, no sé, no, no me conecta a esta persona, entonces, hay muchas personas, que hasta simulan la voz, ¿verdad? Cuando están, en, en, en los medios de comunicación, vea, hasta fingen, ¿sí? Y, yo les digo, una persona auténtica, se nota, se va a sentir la vibración, la energía, en las palabras, se va a sentir eso, ¿sí? Entonces, volviendo acá, por ejemplo, a lo, a lo de las preguntas, ¿verdad? Esta, esto es, ¿cuánto dinero tienes para gastar el fin de semana en pupusas? Entonces, esta es una, una, una pregunta, ahí me faltan los signos de interrogar, de, perdón, de, los signos de pregunta, es una pregunta específica, yo le llamo a esto una pregunta inductiva, una pregunta de detalles, una pregunta al grano, ¿ok? Pero, yo puedo preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, algo más general, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es el propósito de la vida? Es como un objetivo general, ¿sí? Entonces, la pregunta igual, ¿verdad? Tiene que estructurarse, ¿verdad? Tiene que llevar, eh, un conjunto de, de elementos, ¿verdad? Acá vamos a poner, ¿verdad? ¿Qué elemento lleva una pregunta? Vamos a ver qué nos aparece. Enfoque, comprensible, específica, inducir a la respuesta, etcétera. Entonces, pero, como les digo, su nicho de mercado les va a decir, mire, preguntemos esto a los clientes, ¿sí? Entonces, en el caso de María Rocibel, ¿qué preguntas se le imagina ahorita, compañera, con la explicación que estamos brindando, ¿sí? ¿Qué cree que le puede preguntar a su, a su público, si tiene Instagram? Ajá, lo escuchamos. Bueno, lo que les podía preguntar con respecto a mi negocio es que marcas de mis perfumes, o sea, les podría encantar, como por ejemplo, hay clientes que se avanzan, digamos, por, por el olor del perfume que es fuerte. Sí. Y, y otros que se basan también por el olor que es suave. Entonces, si les gustaría los olores de perfume suave o fuertes, porque ahí hay variedad, la verdad. Ok, excelente. Vaya, otro compañero o compañera, Yarixa Torres, se encuentra por ahí, buenas noches. Sí. ¿Qué preguntas le podemos hacer? Cuéntenos de su emprendimiento, compañera, por favor. Bueno, yo igual una pregunta que les podría hacer, y como dijo la compañera, ¿qué es lo que ellos buscan? o qué es lo que ellos como necesitan en su, tal vez, no día a día, sino que, ¿qué es lo que les gustaría tener que nosotros podamos ofrecerles? Ok. ¿Y de qué es su negocio, emprendimiento, proyecto? Yarixa. Bueno, es, viene raíces, pero igual me gustaría tener como un poquito más, o ser un poquito más abierta con los clientes. Ah, qué chivo. Usted, agente de, asesor inmobiliario, real estate. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, usted puede preguntar a los clientes, por ejemplo, ¿en qué lugar de El Salvador te gustaría vivir? Es una pregunta general, ¿sí? O podría preguntar ¿cuál es el presupuesto aproximado que tiene para comprar esta casa? ¿Sí? O puede hacer todavía una recontraargumentación, puede ser verdad. ¿Cuántos son tus ingresos? Porque los bancos los califican más. ¿Cuáles son tus ingresos para sacar una casa con el banco? Un ejemplo. Entonces, y usted lo que hace es que pone las opciones, ¿verdad? ¿Sí? Según la técnica de MaxD ponemos como escala, ¿verdad? Escala muy bien, más o menos y regular, por ejemplo. Una escala, por ejemplo, de 1.500 y 300 dólares. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener, son medidas aproximadas para aprovechar ese, esos negocios. ¿Sí? Entonces, recuerden que las preguntas pueden ser generales o preguntas bien específicas. ¿Sí? Que van más delimitadas y eso pues nos puede dar un buen resultado. ¿Ok? Compañera Andrea Sofía Castro Ibarra, ¿se encuentra por ahí? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, así es. Ok. En su caso, ¿qué tipo de preguntas podría ser para como mejorar la comunicación, la humanización de marca de Phil Kotler y para aumentar las ventas también? ¿Qué preguntas crees que sería así para crear esa interacción? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Vaya, en mi caso, como en sí, yo vendo más que todo productos diseñados y sublimados. personalizados. Entonces, yo me puedo poner, digamos, en preguntas, ¿qué tendencias les gustaría ver de productos? Por ejemplo, por decirle algo, sublimación ahorita para tasas de graduados o la navidad, la sesión de navidad, ¿qué productos les gustaría ver en promoción o qué productos les gustaría ver que vieran en la tienda, entre otras? Ok. ¿Y qué promoción crees que se puede hacer en navidad? ¿Cuándo crees que tienen pisto la gente, vea, en navidad? Aparte del Black Friday, está también la navidad, que en mi caso, yo en navidad, siempre me gusta poner en promoción lo que son los cuadritos personalizados, porque siento yo que es un detalle muy bonito y bastante único para poder entregar. También pongo en promoción llaveros, tazas, langers, rompecabezas, entre otros productos que tengo también disponibles en tienda. Ok. ¿Y crees que la gente compra regalos que hay que comprar en diciembre? ¿Crees que es una buena estrategia? Sí, de hecho, bueno, yo llevo tres años con mi negocio, bueno, para este, en diciembre cumplo los tres años, y sí me ha servido bastante por el hecho de que las personas se ponen bien creativas con lo que quieren regalar, cuando a veces también quieren jugar a amigos secretos y dicen, ah, tal cosa o algo así, y yo pues, obviamente me ofrezco. También este, lo que me ha servido bastante es hacer bolitas de Navidad personalizadas. También las realizo y me ha servido bastante, también para año nuevo. Ok, excelente. Compañera Gloria Isabel Peña de Meléndez, ¿nos escucha? Adelante. Buenas noches. Cuénteme compañera, usted se dedica a las artesanías de lo vasco o es, ¿no? Este, de varios puntos, del país y de afuera, del país. Guau, qué chivo, vaya. Entonces, en el caso de usted, ¿verdad? Recuerden que las artesanías, ¿verdad? Son un producto cultural, ¿verdad? Que son bastante valoradas, ¿verdad? En otros países, pero desde acá se puede hacer marketing. Entonces, ¿qué tipo de preguntas podría hacer para una comunidad que tenga en Instagram usted, ¿verdad? Para vender, ¿sí? Este, bueno, en mi caso yo hice una pregunta, este, por ejemplo, hice una publicación sobre un producto en específico. Ajá. Un producto como unos tipo jarritos. Sí, sí. Entonces, este, yo le preguntaba que qué, que qué le recordaba al ver este tipo de artículo así. Entonces, como más que todo mi público, este, o mi cliente, son personas adultas. Sí. Por el tipo de artículo que yo vendo. Entonces, este, al ver el artículo que qué es lo que le recordaba o qué es añoranza tenían, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué le respondieron? Este, pues, que le recordaban que allí veía que la abuelita tomaba café, este, que eso lo veían cuando iban a tomar café al mercado y así infinidad de, de respuestas, pero todas como que llegaban a lo mismo, a lo que se recordaba en su tiempo de infancia. Ok. Sí, eso, justamente, eso es como el marketing de experiencias, entonces, las personas tienen una experiencia, si estuvieron con abuelita, si la llevaban al mercado, o iban a comprar queso, que iban a vender al mercado, entonces, eso se vuelve como un detonador potente, ¿sí? Es como el día, ¿verdad?, de los difuntos, ¿verdad?, que las personas recuerdan a sus padres, a sus familiares biológicos que perdieron, ¿verdad?, o que pasaron una situación, entonces, ellos pagan, así les digo, hoy las flores están caras en el San Miguelito, ¿verdad?, y les doy esa idea, si quieren meter flores para revender, ahorita están caras, ¿verdad?, entonces, la gente dice, no importa gastarme 30, 50 dólares, porque vale mucho el recuerdo, vale mucho esa experiencia del familiar, y eso, pues, es un negocio que, pues, se puede dar y lo pueden aprovechar, ¿sí? Bueno, entonces, con esto, pues, como les mencionaba, la idea es esa, que ustedes practiquen el resumen haciendo preguntas abiertas, preguntas cerradas, puedan aplicar la técnica del MaxD, puedan hacer lo que son la estructuración de la semiótica, del mensaje, del canal, el emisor, el receptor, y recuerden eso, ¿verdad?, crear su propia comunidad digital, ¿sí? Lo mínimo que tienen que hacer ustedes si tienen un negocio digital, creen un grupito de WhatsApp, ¿sí? Yo ahorita quiero ver como ocho comunidades, ¿sí? De todas esas comunidades, en todas me conocen, ¿sí? Saben quién soy, saben todo en mi historia, saben de internet, saben los logros, pero humildemente, y eso les digo, creen su propio negocio, aunque sea una marca que venda tamales en el pueblo, creen su propio grupo de WhatsApp, y eso les va a ayudar a entrenarse para hacer estos ejercicios, y claro, ¿verdad?, tengan linkeada o tengan sincronizada lo que es su cuenta de Instagram con WhatsApp Business y el gratis, las gratis, las dos cuentas, ¿sí? Así que pasen una bonita noche, pues, y nos vemos el día mañana en otra interesante clase, ¿sí? Así que pasen una bonita noche y un descanso reconfortable, ¿sí? Nos vemos. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche.